Es tan fuerte el saber que no tenemos nada asegurado en esta vida, nada, solo el momento presente, solo el ahora, solo este suspiro, solo queda este último suspiro, solo queda esta última sonrisa, solo queda esta última mirada, solo queda esta última ducha con agua calientita, solo queda esta última carcajada. Ese último bocado a tu comida favorita, esa última caminata, solo queda este último abrazo de despedida, ese último apretón de manos, solo queda esta última vez para ver a tu pareja por tan solo unos segundos. Solo queda este último beso, esa última vez para cantar a todo volumen de tu canción favorita, solo queda esta última vez para viajar, esta última vez para coquetear y sentir maripositas en el estómago, solo queda esta última vez para hacer lo que te apasiona. Lo que sea. Solo queda esta última vez para hacer el amor. Ese último grito. Esa última vez para confesar tu amor de una manera estúpidamente romántica. Solo queda esta última vez para abrazar a tu abuela. Solo queda esta última vez para bailar, bailar libremente sin miedo a lo ridículo. Esa última vez para ver esa película con ese hermoso mensaje que siempre hace que termines quebrado en llanto. Solo queda esta última vez para amar. Amar de todas las maneras posibles. Amar de todas las maneras posibles. Simplemente amar. Esa última vez para pasarte a medianoche a cama de mamá y sentirte cuidado Sentirte amado por última vez Sólo queda esta última vez para admirarte, admirar tu belleza frente al espejo Sólo queda esta última vez para pedir perdón, esta última vez me perdonan Sólo queda esta última vez, no existe un mañana, no existe un después, no existe un cuando, ¡es ahora! Impactante, qué perfecto es no tener nada asegurado Agradecimientos a los nuevos Y no teniendo nada asegurado lo tienes todo. Porque el momento presente, el segundo presente, lo es todo. Descubre tu propósito en la vida y vívelo al máximo porque nadie lo va a hacer de la misma manera. La solución del mundo es amar. Amar a todos los seres humanos, amar a todos los animales, a todas las plantas, a todo lo que te rodea. Amar es la solución. ¿Tú bien dices cómo vas a ser feliz y hacer lo que más te pasas en la vida? Yo te diría que seas quien lo que quieras ser. Que para el amor no hay ningún género, no hay absolutamente nada que pueda con el amor. Y que seas completamente libre, que seas apasionado. Sé libre y sé tú. Entrégate cada momento. Y ama. Los sueños se hacen para mirar. Ama tu vida. Confía. Ama intensamente. Ama intensamente porque odiar es muy fácil. Solo vive. Solo vive. Sonríe. Todo eso que te da miedo hacer, hazlo y hazlo con una sonrisa. Para amar a quien tiene no hay un mañana. Esa es la momento. Vive. Vive. Entrégate a la vida. Ama. Gracias a todos los que colaboraron en este proyecto, que salió de una experiencia no muy grata, pero que nos enseña a que no tenemos otro momento. Mi consejo es que vivas apasionadamente. Mi consejo es que disfrutes cada día y que ames con todo tu corazón. Gracias. 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 Gracias.